La prensa internacional otorgó calificaciones de 6 a 7.5 a la actuación que tuvo Sergio Pérez en el Gran Premio de Estados Unidos. Al considerar que el piloto mexicano tuvo una carrera de altibajos, pues si bien se supo sobreponer al daño que sufrió su alerón por el contacto con Valtteri Bottas en la primera vuelta, no logró pelear por el tercer lugar contra Charles Leclerc. Al igual que Leclerc, Pérez comenzó la carrera más bajo de lo que se clasificó debido a una penalización en el motor. Fue una carrera de altibajos para el mexicano, mostrando buena velocidad con los medios, pero luchó con el neumático duro ya que tuvo que defenderse de George Russell. Luego mostró un gran ritmo al final de la carrera, pero ya era demasiado tarde para desafiar a Leclerc, fueron las líneas de Kras, quien le dio un 7 a Chekov Pérez. Planet 1 fue el medio que mejor calificó al tapatío, con un 7.5. Al considerar que el trabajo de Checo Pérez en el circuito de las Américas hizo que no se notara que su alerón estaba dañado con un impresionante ritmo. El contacto temprano con Valtteri Bottas dejó a Pérez sin un emplate del alerón delantero, pero no es que lo hayas notado dado su impresionante ritmo, rápidamente subió al cuarto desde el noveno, en última instancia, se habrá sentido decepcionado por no haber terminado en el podio, pero, podría llegar su gran oportunidad para una tercera victoria de la temporada en su carrera de casa el próximo fin de semana. Derrace le dio un 7 a la actuación de Checo Pérez, del que destacan la remontada que tuvo en las primeras vueltas luego de la penalización que lo hizo salir desde la novena posición. Sin embargo, consideran que tenía motor para subirse al podio. Una penalización de cinco lugares en la parrilla por un cambio de motor dejó a Pérez con trabajo por hacer, pero no le tomó mucho tiempo superar a los mediocampistas líderes, aunque después de sobrevivir al contacto con Bottas en la primera vuelta, habiendo escapado de una bandera negra y naranja cuando su emplote salió volando, el daño le costó el ritmo durante la carrera ya que el alerón nunca se cambió, llegó al tercer lugar después de pasar a Russell, pero no pudo mantener a Leclerc atrás. Atrapó a Leclerc nuevamente en la última etapa, pero se quedó sin tiempo para pasarlo. Hizo un trabajo de apoyo sólido para Verstappen, pero tenía la maquinaria para estar en el podio.